y si están buenas y si están buenas andale usted cortalas yo que hago las agarro las voy acomodando o que vamos a hacer corundas ahí si mira flores de calabaza habíamos hecho unas quesadillas y que les echa yo compro la masa y ya nomas les pongo el royal porque dicen que ya vienen preparadas pero no es cierto yo les echo royal y salen y les echo otra poquita de manteca o aceite y salen muy suavecita yo también pienso que no no está preparada no, nomas tiene la sal y la manteca y a todos yo creo que le ponen para este para molerla yo pienso que no sé ¿cómo te llamas? Elías dile ¿te llamas Elías? y no necesitamos ir al rancho para hacer corundas ¿qué hubo? ¿era? y no les echa verdura yo no me gusta comer ¿no? no a mí me gustan solitas solitas así las sé probar pero yo sí me gustan cuando les echan que zanahoria y mira mira a mí me gustan solitas ¿dónde? cachete a ver hijo a tu mollito ahí caen mamá viejo a ver ya ya acomodalas ahí deja agarrar este otro pollo malo que vive bien lejos pero a las corundas pero si no ahí estuvieron le dijéramos ahí caemos mañana no pero no sé cuando yo siento que mañana trabajo no sé cuando las pongo en agua y duran más ¿y las deja? y acá abajo para que no cortan y donde echan el helo sí estamos aquí en los surcos cortando ay cuántas serán ya cuántas serán ¿cuántas serán? ¿hay ahí unas 30? Ok, te las dejo ¿Ya con esas? Ok Vamos a hacer unas corunditas Unas corunditas ahí Ah, vamos a ver Unas corunditas Ah, este es sotomillo Es anís, ¿verdad? Mira los jitomates Mira qué es de jitomates Estos son jitomates Un tomate Son jitomates Los tomates somos verdes, amiga Pero es del rancho, miren, es de México No sabes cuáles son los tomates y los jitomates No sabes cuáles son los jitomates No sabes cuáles son los jitomates